En Texas, que son tan famosos y en esos espacios tan grandes, también están cancelados debido a la emergencia. Muchos artistas han puesto en pausa sus giras debido a lo que está ocurriendo. Pero vamos a la declaratoria de cuarentena para El Salvador. Tenemos a continuación un resumen de lo que dijo el presidente de la República en esta reunión con miembros de su gabinete. Preste atención a cada uno de los datos porque ahí está la clave de lo que está ocurriendo y de lo que está viviendo El Salvador en este día jueves. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, es una decisión que se ha tomado a la ligera. Se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener. A pesar de que no existen casos confirmados de coronavirus en El Salvador, en cadena el presidente informó a la población de la cuarentena nacional. Entre las medidas para prevenir contagios del COVID-19 se incluye prohibir la entrada al territorio a todo extranjero que no sea diplomático. Decir que este decreto entre en vigor inmediatamente, pero dura 21 días. Es decir, y esperando en Dios que las cosas mejoren en el mundo, ya sea por el descubrimiento de una vacuna o de una cura o de una contención global del virus, pues en 21 días se podrá levantar esta cuarentena. La Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería deberá decretar la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático al territorio salvadoreño. Además, las actividades académicas se suspenderán durante 21 días. De todos los centros educativos de cualquier categoría, incluyendo centros de deporte, clases de karate, clases de tenis, clases de natación, escuelas, centros de primera infancia, las universidades públicas y las privadas, todas deberán acatar esta suspensión de actividades educativas de 21 días. El mandatario aseguró que se estudiaron distintos panoramas y se buscaron vías para que la cuarentena nacional no impacte de manera directa a la economía del país. Las exportaciones e importaciones se mantendrán activas. Esto para tratar de mantener un equilibrio económico y que la crisis económica no venga a cobrar más vidas que la crisis sanitaria. Por lo tanto, todas las actividades económicas se mantienen igual. La gente podrá seguir yendo a trabajar, la gente podrá seguir las actividades económicas. El Ejecutivo aseguró que se necesitarán fondos para brindar apoyo a las municipalidades, para que se asignen a proyectos de beneficio social, que a su vez permitan evitar un impacto económico. Y vamos a presentar un solo paquete económico a la Asamblea Legislativa para que esos proyectos sean y el financiamiento. Yo esperaría que este paquete económico, que debería rondar unos 2 mil millones de dólares para poder paliar la caída de la economía de El Salvador, tenga el apoyo de todas las fracciones legislativas, ya que va a ser ejecutada en una buena parte por sus propios alcaldes y en otra parte lo de FOBIAL. El Salvador se encuentra en alerta naranja. Las disposiciones son parte de un decreto ejecutivo y todas las carteras de Estado deberán estar a disposición para prevenir y frenar la pandemia. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.